Jorge, a partir de tu experiencia, acá se está planteando una hipótesis de un secuestro. Y nosotros tenemos la idea que en Chile los secuestros son muy escasos, las penas son muy altas, y los que han existido en el último tiempo tienen relación con el tema de la droga. Exactamente. Allá iba. Normalmente los secuestros que hemos visto en Chile, lo voy a reiterar una vez más, pero a partir del secuestro de Cristian Edwards, el hijo del dueño del diario Mercurio, se penalizó con extrema severidad el delito de secuestro en Chile. De modo que se desincentivó, por decirlo de alguna forma, la realización de ese tipo de actos que normalmente en la época en que se cometían, tenían además una intención política. Detrás había grupos subversivos o terroristas que cometían este tipo de hechos netamente para obtener recursos. Pero lo que hemos visto en el último tiempo, por lo menos lo que se sabe a través de los medios, es que la mayor parte de los secuestros que se cometen últimamente tienen relación o con cobranza de deudas a nivel de narcotráfico o con intención de obtener recursos siempre ligados al narcotráfico por parte de una banda respecto a otra. Y esa podría ser incluso una tercera hipótesis en este caso, porque el lugar donde ocurren los hechos es foco frecuente de narcotráfico y hay mucha circulación de drogas en ese sector. Es muy cierto. Y se habla de que al menos los llamados... No, por cierto. Nadie quiere ver estigmatizado el lugar donde uno vive. Y es natural y es legítimo. Pero, siguiendo lo que dice Jorge, es muy posible, claro. Decimos, pero en Chile hay muy pocos secuestros. ¡Mentira! La mayoría de los secuestros que hay en Chile son plenamente exitosos. Los que conocemos nosotros son los que llegan a conocimiento de la policía y que son felizmente aclarecidos. Pero la inmensa mayoría de los secuestros que ocurren todos los días son plenamente exitosos. Se secuestra una víctima, se dio un rescate, generalmente el padre o madre narco paga el rescate y ahí quedó todo y después va y cobra. Pero tú das una luz. Hablas del padre o madre narcotraficante. Así es. En el fondo, los secuestros hoy día en Chile están relacionados con el narcotráfico. Siempre, porque la víctima es el secuestro extorsivo. Y el secuestro extorsivo siempre implica el pago de un rescate. Por lo tanto, la víctima siempre tiene que tener la posibilidad de que quien pague por él. Y es por eso que se comienza a hablar en este caso del tema de drogas. A mí no me queda muy claro, Aldo, por qué aparece el tema de drogas supuestamente en este caso. Porque hay adultos con antecedentes penales, porque hay adultos manejando armamento, porque hay manejo de información precisamente en cuanto a domicilio, porque hay tiradores que saben presentemente lo que están haciendo. Es decir, esto no es casualidad. Y por eso yo creo que las cosas no son tan sencillas como 2 más 2 son 4 aquí. Ah, este es el autor, lo tenemos preso, se acabó, agarrándonos las manos. No, yo creo que hay cosas muy distintas. Carlos, ¿y se puede comprobar un delito de secuestro como este caso, supuestamente? A ver, nosotros yo pienso que estamos frente a un hecho sumamente atípico. Porque está todo tan expuesto. Está todo expuesto desde que las personas que lo ven se hace a una hora del día donde todo el mundo pudo verlo y lo vio, es una persona inmediatamente relacionable con una persona mediática, es reconocible por la gente. Yo pienso que, como bien dice Aldo, este es un caso que falta información, que no es tan simple, me parece hasta un poco absurdo, desde el punto de vista policial me parece hasta un poco absurdo. Ahora, establecer un secuestro, en este caso, va a ser simple. Insisto, este caso se va a solucionar y se va a establecer mediante el interrogatorio o las entrevistas que se le hagan a cada una de las personas que están involucradas. Vamos a saber cómo se conocieron estas personas. Vamos a saber qué relación tienen entre víctima y victimario y cuál es lo que motiva posiblemente la acción que estamos hoy día conversando. Vamos a establecer muchas cosas que hoy día aparecen un poco en el aire. Yo pienso que el narcotráfico o el trabajo, involucrar a temas del narcotráfico en este caso, es una lista que se tiene que investigar. No se puede dejar fuera. Exacto. Se tiene que investigar. Cada uno de los casos de este tipo no se pueden dejar las hipótesis de lado. Hoy día todos pensamos que es un tema mediático y que tiene que ver con un tema de, entre comillas, falda. Puede que no sea así. Se tiene que investigar. Jorge, ¿estás de acuerdo con esta tesis que plantea Carlos? A mí me parece inverosímil el tema del secuestro con la intención de usar al menor como carnada para cometer el ataque, que podría haberse cometido en otras circunstancias, en otro lugar, como decía Aldo, que podría haber sido la misma calle. Te agrego un dato. El menor venía llegando desde andar en bicicleta con su amigo. Había llegado hace poco rato. Y hay testigos que lo sitúan antes y después del ataque en el lugar en que ocurrieron los hechos y además en las inmediaciones del domicilio de los agresores, de los adultos que cometieron efectivamente el ataque. Y lo ven circular libremente. Si no estaba ni dentro de un auto, no estaba en condición de secuestro. O sea, previamente no estaba privado de su libertad. Claro que sí. Exactamente. Y en cuanto al nexo con el narcotráfico, una de las llamadas que se hace previamente para convencer al joven de que saliera a la puerta se relaciona efectivamente con una transacción de droga. De modo que por ahí efectivamente puede haber algún vínculo directo con el narcotráfico más allá de la locación geográfica en que ocurre los hechos. Exactamente. Hay que, obviamente, tenemos que la policía seguramente va a georreferenciar por instrucciones del fiscal, va a georreferenciar la llamada para saber exactamente dónde se encontraba cada móvil. Ahora la pregunta es, siguiendo lo que planteaba Jorge, si la llamada que recibe la víctima dice relación con una transacción de droga, y la víctima baja a hacer eventualmente una transacción de droga, entonces necesariamente tenemos que concluir que hay otro móvil. ¿Y cuál sería ese móvil? Lo vamos a seguir analizando, pero antes...